¿Qué es el Congreso de Ituzengó? La principalidad de Gobernador Virasolo con el fin de realizar este primer Congreso, teniendo en cuenta esta lógica de la cuestión de la educación superior, de la educación pública, de la educación en un contexto de diversidad y por otro lado con una cuestión que genera un debate sobre la forma y el trabajo que se está llevando a cabo sobre las lenguas, dentro de las cuales se encuentra la lengua guaraní. Ese Congreso nace en Virasolo, como te dije, tuvimos el acompañamiento de la Municipalidad de Gobernador Virasolo, la Secretaría de Turismo y de Cultura, y la verdad, bueno, ya hasta el año pasado hemos realizado el quinto en la Escuela Nueva Milenio, y este año por una cuestión de, como ustedes ya saben, nos hemos independizado de Virasolo, y teniendo en cuenta todo el sacrificio que llevaba, por ejemplo, el llegar hasta la localidad de Virasolo, salir a la madrugada, llegar hasta Posadas, de Posadas a Virasolo, y llevar todo el armazón que tiene que ver con la organización de un evento como este, decidimos, y también teniendo en cuenta que Virasolo decidió no seguir haciéndolo, decidimos hacerlo aquí en Ituzengo, teniendo en cuenta que los que pensaron este evento vivimos aquí, y por otro lado, teniendo en cuenta que merecíamos, nos merecíamos pensar, por ejemplo, esta cuestión de la educación en contexto diverso, ¿no? Y, bueno, y este año, como te dije, ya cerrando, inclusive, digamos, un ciclo de conferencias, de congresos, de encuentros, y de jornadas que se estuvieron haciendo durante todo el año, tuvimos la posibilidad de contar con estos dos días, hoy y mañana, y también cerrando, digamos, esta propuesta como un evento que es abierto, digamos, a todo el público, y también teniendo en cuenta, se habilita, digamos, al docente a que pueda contar, inclusive, con una certificación gratuita, ¿no? El Congreso no tiene costo, el Congreso está pensado, como te dije, para toda la comunidad, y se está generando un diálogo interdisciplinario, y por otro lado, interinstitucional. Aquí ingresa, por ejemplo, tenemos como primera conferencista a la Secretaría Académica, la licenciada y profesora Valeria Dandeu, que ella va a trabajar sobre educación y dictadura, como historiadora, tiene esta propuesta interesante, donde repensamos ya la educación en este contexto en democracia, ¿no? Y donde tenemos la posibilidad de tener libertades, que, bueno, en su momento no se tenía. Y por otro lado, también, uno de los que gestó también este Congreso, el magistrado, el profesor Iván Bondar, que él, bueno, va a trabajar sobre el posicionamiento político y formador, que tiene que ver con repensar la postura del docente en estos contextos, ¿no? Después, lo interesante también es cerrar con un ciclo de propuestas que se estuvieron realizando durante el año, donde se trabajó con la profesora Graciela Spininger en distintos proyectos tecnológicos en el marco de la unidad curricular Educación Tecnológica, y también mostrando, ¿no?, esta cuestión que ha generado mucho ruido en la comunidad, donde no se ha entendido que el futuro profesor del siglo XXI ya no es, no se lo prepara solamente para estar dentro de un salón, sino que pensamos, por ejemplo, en la educación en un contexto mucho más amplio, ¿no? Así que, la verdad, estamos más que contentos porque, bueno, nuestros alumnos son los protagonistas. Por otro lado, tenemos al director de la regional del Instituto Ateneo, el profesor Jorge Gómez, que va a trabajar sobre la lengua guaraní. Después tenemos también, tenemos la presencia de la profesora Asela Liuzzi, que ella, como referente del Centro de Estudio de Lengua y Cultura Guaraní Coenbotá, también acompaña a un grupo de docentes y alumnos que van a trabajar también sobre esta cuestión que tiene que ver con la lengua guaraní, sobre la cuestión del Iberá y esta propuesta del arte guaranítico, arte jesuítico, ¿no? También, digamos, hay trabajos que los chicos están presentando, que son trabajos anuales, una presentación de todo lo que va del año, ¿no? Exactamente. Son trabajos anuales que, bueno, como vos me decías, parece, digamos, una feria, ¿no? Una muestra, una exposición de trabajos que van a tener la posibilidad de poder explicarlo. Y por eso te decía, lo interesante es que la comunidad, ¿sí? Tiene la posibilidad, por lo menos, de ingresar y de escuchar cómo estuvieron trabajando y cómo estuvieron eligiendo esta propuesta de los proyectos tecnológicos que de una u otra manera se están enmarcando y que han hecho intervención en distintos contextos de la comunidad. Lo interesante es que trabajaron en escuelas, en gym, en escuelas de nivel inicial, por otro lado primaria, colegios secundarios y por otro lado hicieron intervención en la Biblioteca Popular Carlos Vido Hispano, en Centro Cultural, también en comedores, en casas particulares. La verdad fue, digamos, una propuesta de intervención bastante amplia que, como te dije, rompe con estructura, con ese concepto de la educación que solamente para el salón. ¡Gracias! ¡Gracias!